Hola a todos, hola a todas. Este vídeo es para dar una explicación de por qué no quiero seguir haciendo cosas relacionadas con la psicología del deporte. Bueno, sobre todo va dirigido a todos esos periodistas que amablemente me llaman para comentar cómo va a ser la situación actual con los futbolistas y en público, o toda la gente que llama para preguntar temas del deporte y ahora el confinamiento, pero igual que han sido todos los años anteriores en los que he trabajado en el deporte. La mayoría de las veces que me preguntan, me preguntan sobre el tema del fútbol. Y bueno, pues desde hace unos meses para acá yo he cogido una cruzada. Ya saben ustedes los que el año pasado me llamaron desde diferentes equipos para trabajar como psicóloga del deporte, que dije que no, que no quería volver a trabajar en el fútbol, ni en primera división, ni en segunda. No me apetece seguir comentando temas de fútbol y todo viene un poco por el mundo que hay detrás relacionado con la publicidad. Yo creo que todo ahora está financiado por las casas de apuestas y esta es mi cruzada. O sea, no quiero ser partícipe. Ya sé que hay muchos otros valores en los que uno no tiene por qué ser partícipe, pero yo he cogido este porque igual uno no puede hacer frente a todo. No quiero ser partícipe de una publicidad, de un mundo, de una actividad que está fomentando, potenciando el juego y la ludopatía. Yo tengo una consulta de psicología y soy consciente de los dramas que se están viviendo por el tema del juego. La gente joven empieza apostando un euro, dos, tres y cuando nos damos cuenta la gente ha arruinado su vida, ha entregado todo su salario, hay gente que ha tenido que rehipotecar su casa, hay gente que ha perdido su matrimonio y que ha arruinado todos sus ahorros y su sistema financiero. Y hablo desde gente joven, incluso menor de edad, a gente que puede llevar 20-30 años casados y que se lo han cargado todo. Se prohibió anunciar el tabaco y se prohibió anunciar el alcohol, por supuesto las drogas, no se hace publicidad, porque sabemos que cuando promovemos ese tipo de consumo, pues incrementamos el consumo de la población, sobre todo porque va asociado al placer, al bienestar, a qué vida más chula tengo fumando, bebiendo, en este caso ahora apostando. Pero jugar, jugar es algo tan dañino para nuestra salud como lo son el tabaco, el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Yo diría que incluso más. En el momento en que uno empieza a jugar, despierta la dopamina y la dopamina es un neurotransmisor relacionado con la obtención de placer que te pide cada vez más. O sea que tú te vuelves adicto. Esto no es que luego no digan, no, no, pero cada uno es responsable de saber lo que juega. No, en un principio es verdad que uno puede ser responsable del primer momento, pero cuando tú empiezas a jugar y tu dopamina de alguna manera se altera, se genera una adicción y las adicciones son enfermedades. Así que cada vez que promovemos el juego en las camisetas, durante el partido, yo ya no veo el fútbol porque me pongo negra antes del partido, durante el partido, después del partido, viendo como te están diciendo a qué tienes que apostar, a un gol, a un resultado, a una acción. Me pongo mala, es que ya no he decidido no ver el fútbol porque de verdad, personalmente, a mí, personal, pero sobre todo profesionalmente, a mí esto me remueve por dentro. Y claro, el juego, lo que decía antes, se veía el juego, me parece todavía más peligroso. ¿Por qué? Porque tú cuando fumas, ahora como no puedes fumar en un espacio cerrado, pues realmente te vas a la calle, el que termina desarrollando el cáncer es uno. O sea, sí, que por supuesto que afecta al sistema sanitario, que afecta a la familia, al dolor, a la muerte de un ser querido, a la propia persona que es adicta al tabaco y que no lo puede dejar, que es la primera víctima. Pero cuando es el juego, tú con el juego arrastras a toda tu familia, arrastras, es que eres capaz de devastarlo todo y deseas salir de ahí, pero la gente no puede. Entonces, no nos estamos dando cuenta cómo empezando con un euro o una pequeña apuesta, eso va a ir luego a más. De verdad que conozco gente que le ha robado dinero a sus padres porque no podía hacer frente a las apuestas o al dinero prestado que ya había pedido, adultos que se han cargado los ahorros familiares, gente que ha tenido que rehipotecar su vida y que luego han tenido que recibir, por supuesto, terapias de adicción, con síntomas depresivos, con muchísima ansiedad y la pérdida de la propia dignidad viendo que eres incapaz de controlar lo que es una enfermedad, que es la ludopatía. Así que no, no voy a hacer más entrevistas relacionadas con el deporte porque además casi todas son de fútbol y a mí se me relaciona por mi historia, siendo la psicóloga del Betis y del Mallorca, pues no me preguntan sobre el ciclismo ni el atletismo, me suelen preguntar sobre fútbol, no me apetece. No me apetece porque, no sé, porque le he cogido sinceramente animadversión. No sé, yo tengo un grado de sensibilidad muy fuerte en la vida en general y esto para mí me parece una cruzada porque no le estamos poniendo freno, no sé quién es el responsable de ponerle freno, si son los políticos a nivel general el gobierno, si son las comunidades autónomas, si es el propio. No tengo ni idea, la verdad, no entiendo de política, tampoco entiendo de economía, entiendo de psicología, entiendo de valores, entiendo de humanidad y yo veo que el dolor y el daño humano que yo he visto en consulta me parece tremendo. Así que no quiero seguir participando de esto. Por eso, cuando ustedes me llamen para hacer una entrevista, ustedes entiendan que no voy a participar, que les puedo poner en contacto, como siempre hago con algún compañero que siga metido en este mundo, pero yo no quiero participar más. No, me parece un drama. De verdad que infravaloramos, infravaloramos el riesgo que esto tiene porque parece que la apuesta es pequeña, ¿verdad? Y además, cuando uno entra al bingo, pues ahí te ven, ahí te ven. Y hay gente, no, no quiero que me vean, pero detrás de una pantalla no te ve nadie. No sabemos ni la edad que tiene la persona, ni su situación económica, no sabemos nada. Le damos una aplicación que es fácil, que es reforzante, que tiene que tocar, que genera esa expectativa a través del refuerzo, ganaré o no ganaré, pero más que ganaré dinero es acertaré o no, es esperar el premio de manera intermitente, que hace que la gente se enganche. De verdad que no sabemos las leyes, la gente desconoce las leyes que lleva a que algo se enganche. Y el refuerzo intermitente de estos premios nos llevan a engancharnos. Y uno empieza con una pequeña apuesta y como tenga la mala suerte, la mala suerte de ganar, pues claro, qué afortunado soy, qué bien controlo, cuánto sé de fútbol, que fíjate que puedo predecir, ¿verdad? Y al final uno termina completamente arruinado, arruinado él y su familia. Hay gente que se ha llegado a suicidar por el tema del juego. Así que, ¿qué queréis que os diga? Este es el motivo por el que no quiero escribir de deporte, por el que no quiero participar en entrevistas. Y me ha generado una animadversión muy fuerte porque me empatizo completamente con el dolor de la gente que tiene esta enfermedad y de sus familiares que lo están pasando muy, muy mal. Así que creo que alguien tiene que regular esto. No sé quién, pero alguien tiene que regular. ¿De acuerdo? Un beso.